Música Daños materiales dejó el volcón de este camioncito placa M012198 supuestamente por esquivar este vehículo que se cruzó repentinamente la vía No, nosotros venimos despacito, si vamos a entrar a la gasolinera, a echar gasolina íbamos pero como el chunche le va a pegar, ella más bien se apuró, ya no entró lo apuró el carro para que no le pegara si ella no se apura se le monta encima Yo vengo manejando de sur a norte y la señora se me cruzó del banco a entrar a la gasolinera dice ella que venía a echar combustible, me bloqueó todo el paso, frené, pegué en la cuneta y me di vuelta y nada, que te puedo decir La policía investigará las verdaderas causas del accidente que se originó de los semáforos de Linda Vista cuadra y media hacia el sur, gracias a Dios, sin dejar lesionados Para Crónica TN8, Oscar Morales